Sin cola es lo más triste que hay del mundo, sí. Después de Merani, me podés pensar, tranquila, ¿me podés hacer el top 5 de colas de la radio? Bueno. Mirá. A ver si es verdad, porque a lo mejor solo lo mirás a Merani, que es la sospecha que no tengo. No, no, está bien. No, 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 yo miro. Pero no me inventes, ¿eh? No, no te invento. Hablando de colas... Me preocupa lo que puede seguir ahora, ¿eh? Me voy... Me voy al encuentro de Alejandro Rebocio, no sé por qué. Digo, cola porque, nada. Ni números, ni estadísticas, ni verso. Sin zaraza. Alejandro Rebocio te cuenta la aposta. Economía en la inmensa minoría. ¿No puso música hoy? No puso música. No puso música. Ah, sí. Me soltó tarde el DJ. Alejandro Rebocio. ¿Qué le viste a Económico en sus tiempos libres? La profesión DJ.